México, líder del mercado negro. A nivel mundial, el país encabeza el tráfico de armas, comercio de cocaína, marihuana, heroína y drogas sintéticas, falsificación de productos, ciberdelitos, extorsión, crímenes contra la flora y la fauna, delitos financieros y trata de personas. De acuerdo con el Informe Global del Crimen Organizado 2023, México tiene una calificación de 8.13, siendo el peor de los 193 países evaluados en este rubro. Todo esto es gracias a la corrupción que invade a nuestro país. Soy Cintia López, yo Influyo.